La unidad de apoyo a la investigación del hospital de Burgos trabaja actualmente en 200 proyectos, la mayoría de oncología y hematología. El objetivo de la unidad es avanzar en la secuenciación del genoma. Eso permitirá acertar en el diagnóstico y el tratamiento. Ver las características de ese tumor, si es más o menos agresivo, decir con anticipación si va a tener o no metástasis. Son como pequeños casos que son como los ladrillos de una casa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Medio millar de médicos trabajan en esta unidad que dentro de unos minutos conoceremos. Pero hoy también se han entregado los premios FAE Innovación, Tacón Decor, Sinter Interibérica, Norteña de Aplicaciones y Obras y Cervezas Mica han sido los galardonados. Algunas son empresas de reciente creación y otras más longevas han tenido que reinventarse para seguir creciendo. Tenemos que basar nuestro proyecto en dos factores, en la innovación y en la calidad. De una forma muy especializada, con mucha tecnología, con el material más innovador. Una máquina colaborativa de paletizador. Lo que hacemos son laminados decorativos de alta resistencia. El próximo Foro de la Cultura profundizará en el futuro sostenible de las ciudades. El objetivo es vincular proyectos locales y nacionales para generar un entorno de innovación y aprendizaje. Se abordará, por ejemplo, la creación de huertos domésticos o la fabricación 3D. El Instituto Castellano y Leones de la Lengua y la Real Academia han publicado el Becerro Gótico de Cardeña, el cartulario más antiguo de los reinos hispánicos. En sus páginas se refleja cómo era la vida en la castilla, con dal y la lengua román. Reflejo de esa sociedad alto medieval que se habría paso en tiempos convulsos. Y es precisamente la plasmación por escrito de ese quehacer diario el que permite reflejar, sin ningún género de dudas, el lenguaje de la época. En deportes, Mirandés y Burgos preparan sus encuentros de este fin de semana. A la sesión de trabajo de los blanquinegros se ha sumado ya el mediocentro Yagoba Veovide. Así que solo queda el canario Adrián Hernández como inquilino de la enfermería. El equipo ya piensa en el próximo partido ante el Real Unión de Irón. Mañana o jueves seguiremos disfrutando de este veranillo con un día de tiempo estable y soleado, aunque aparecerán nubes altas sin importancia. Las temperaturas al amanecer serán algo frescas, pero luego a mediodía llegarán a los 28 grados. Comenzamos. El Partido Socialista pedirá mañana explicaciones sobre la adjudicación a Eulen de los servicios técnicos del Fórum Evolución. Tras un año y tres meses, la mesa de contratación ha resuelto la licitación a la que se presentaron dos empresas y una fue excluida por causas que se desconocen. Por otro lado, los socialistas presentarán su propuesta de operativa de vuelos para Villafría. Tras contactos con varias aerolíneas, proponen una conexión fija con Barcelona de cuatro frecuencias a la semana con ida y vuelta en el día y una aportación municipal mínima de un millón de euros. Lo que se financia es los costes derivados de la operativa de vuelos, de volar, de que el avión venga hasta Burgos, combustible, tasas, personal y los asientos vacíos. Eso es lo que se financia parcialmente con las subvenciones públicas, para que en aeropuertos de las características del de Burgos tengamos vuelos regulares, porque de no ser así no les tendremos nunca. E imagina, ha pedido que se amplíe el Consejo Sectorial de Festejos a otros colectivos. Según la formación, si queremos dar un giro al programa de fiestas, se tendrá que tener en cuenta la opinión de otros sectores, además de las peñas, el Comité de Folclore o los hosteleros. Por otro lado, han vuelto a recordar al equipo de gobierno que debe cumplir con la Ley de Memoria Histórica. En el último dictamen de la Comisión de Personal se habla de suprimir las distinciones, pero ninguna mención al cambio de calles con referencias franquistas. La sorpresa nuestra es que el Partido Popular ha decidido saltarse por un lado el consenso de todos los grupos políticos, saltarse también el dictamen de la Comisión de Expertos y no hacer ningún tipo de esfuerzo por dignificar la memoria de esta ciudad y de este país. Mañana a la Comisión de Personal exigiremos las responsabilidades pertinentes, le pediremos a Carolina Blasco que deje de dilatar incluso al alcalde, porque yo no sé muy bien al final de quién ha sido la decisión. Hace una hora se han entregado los premios FAE a la innovación, Tacón Decor, Sinter Interibérica, Norteña de Aplicaciones y Obras y Cervezas Mica han sido los galardonados de esta edición. Algunas son empresas de reciente creación y otras son más longevas que han tenido que reinventarse para seguir creciendo en el mercado. Ha supuesto un antes y un después en el mundo de las cervezas artesanales. Mica acaba de lanzar al mercado la primera de Autor sin Alcohol. Esto era crear una cerveza sin alcohol para disfrutarla, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí que hemos obtenido el premio a la mejor cerveza del mundo sin alcohol en Osborby Araboa, en Londres. Hace 11 años despegaba el proyecto de Norteña Aplicaciones y Obras, empresa especializada en impermeabilizaciones. Se llevan en el premio gracias a un proyecto que mejora la gestión e información con los clientes. Una matrícula de obra que ponemos en el acceso al trabajo que hemos realizado donde en cualquier momento el cliente puede ir con un teléfono móvil, un smartphone, leer el código QR que hay ahí y acceder a toda la información. Maslon Jeva es Sinter Ibérica, al pie del cañón desde los 60. Primero como multinacional y ahora como negocio familiar. Introdujeron los primeros robots de paletizado en la empresa Lactia. Ahora presentan máquinas colaborativas de paletizado. Sirve para que los hijos de las personas que hoy están moviendo cajas a mano, poniéndolas encima de un palet en las fábricas de nuestro país y del mundo entero, los hijos de esas personas mañana puedan dedicarse a hacer trabajos más creativos. Muchas décadas también son las que lleva Tacón Decor en el mercado. Se dedican a recubrir superficies decorativas. Han introducido la impresión digital en sus laminados de alta resistencia. Que les podamos suministrar una puerta o les podamos suministrar una silla o les podamos suministrar un producto que esté impreso en digital. Son las ganadoras entre los 23 proyectos burgaleses a la innovación que han concurrido a esta nueva convocatoria de FAE. En la vigésima edición de las jornadas de la Universidad sobre Derecho, Política y Defensa, analizan hasta el jueves el papel de la mujer en los conflictos armados. Una representante del Instituto de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa y una doctora en Seguridad Internacional ofrecieron las ponencias inaugurales. Dicen que la igualdad de género es la clave para resolver los conflictos armados. En el año 2000, Naciones Unidas aprobó la resolución 1325. Diferentes colectivos intentan impulsarla para proteger a los más vulnerables y defender los derechos humanos de mujeres y niños. Hay que llamar la atención a toda la comunidad internacional, incluyendo estados, incluyendo sociedad civil, organizaciones y todo el mundo en general. Porque se producen miles de denuncias de ONGs alertando de la desprotección de las mujeres. La violencia sexual se utiliza como táctica de guerra y, por ejemplo, venimos viendo un montón de noticias que, bueno, pues, por ejemplo, las mujeres de Asidíes son violadas sistemáticamente. En las guerras también se aprovechan de los menores, principalmente de ellas, de las niñas. En zonas de conflicto el matrimonio infantil se ha incrementado un montón, es terrible. Está pasando en el cuerno de África, en Ucrania, Libia, Irak, Afganistán o Siria. ¿Qué pasa con las mujeres terroristas? O las mujeres que son explotadas en mercados. O las niñas, ¿no? O mujeres que colaboran con grupos terroristas, captando más mujeres, valiéndose de las redes sociales. Dicen que la asignatura pendiente de la comunidad internacional es sentar a la mujer en las mesas de negociación por la paz. Que tengan más voz. Pero hace falta no solo que haya más mujeres, no estamos hablando solo de un número, ¿no? Yo creo que casi más importante es que haya hombres o mujeres que crean en la igualdad de género. Porque muchos conflictos se basan en las desigualdades. Hoy es el Día Europeo de Concienciación sobre el Cáncer de Próstata. Más de dos millones de europeos viven con este tipo de cáncer y se estima que en tres años sea el más diagnosticado entre los varones españoles. Los farmacéuticos advierten de la baja adherencia al tratamiento en los pacientes con agrandamiento de próstata. Solo el 29% sigue el tratamiento farmacológico durante un año. Y como siempre, la prevención es clave. En el caso de sentir un incremento progresivo de la necesidad de orinar por la noche o una sensación de urgencia urinaria, se debe acudir al médico. El UBU y su unidad de apoyo a la investigación lideran proyectos en España. El objetivo a corto plazo es avanzar en la secuenciación masiva. Cada tumor varía en cada persona y hay que buscar el fármaco adecuado. Todo depende de la genética del paciente. Averiguar cuál es el defecto que tiene exactamente y buscar el fármaco exacto contra él. Y así cada vez en más cosas. De tal forma que servicios como, por ejemplo, anatomía patológica, aquí están creando una plataforma de diagnóstico de biología molecular. O sea, ahora a cada uno le dan un tratamiento personalizado. Desde el año pasado, por ejemplo, los que tienen cáncer de sangre se pueden tratar desde su hogar. Tenía que venir aquí al hospital a ponérselo estas seis horas con la infusión y tal. Y ahora lo ponemos en el domicilio. Su trabajo ha posibilitado avances también en el diagnóstico de algunas patologías que se pueden descubrir incluso antes de que aparezca el tumor. Eso no hay cáncer de mama, no hay cáncer de colon, porque vamos analizando el genoma de esa persona y entonces decimos, tiene este geno averiado que provoca tumores. Con lo cual se le somete a una vigilancia exhaustiva. Y también se dan pasos en la prevención. Por eso algunos tumores como los pulmonares van disminuyendo. Actualmente en el UBU tienen abiertos 200 proyectos de investigación en los que trabajan 500 médicos. Una gran parte de ellos son en oncología y hematología. En Burgos, carretera de Logroño, barrio de Castañares. Los estudiosos de la historia medieval y del origen del español cuentan desde hoy con una obra imprescindible. El Instituto Castellano y Leones de la Lengua y la Real Academia han publicado el Becerro Gótico de Cardeña, el cartulario más antiguo de los reinos hispánicos. En sus páginas se refleja cómo era la vida en la Castilla-Condal, pero también cómo la lengua romance se abría a paso. El Becerro Gótico de Cardeña data del año 1086. Es el más antiguo que se conserva en España. Sus pergaminos recopilan 373 documentos que atesoraba esta badía burgalesa entre los años 899 y 1085. Más de mil pergaminos medievales de los que no nos queda ni uno solo. Menos mal que la actitud previsora de los monjes de Cardeña a final del siglo XI les llevó a confeccionar este magnífico cartulario. Gracias a este cartulario han llegado hasta nuestros días testimonios de cómo era la vida en la Castilla-Condal, pero también es fiel reflejo de los primeros balbuceos de la lengua romance. El romance empieza a florar en unos textos que aún estando redactados en latín no consiguen preservar ese latín clásico ante la pujanza de esa lengua viva que está evolucionando. Este trabajo ahonda en la idea de que el origen del castellano se encuentra en nuestra comunidad autónoma. Un estudio que consideramos fundamental para seguir asentando el origen del español, del castellano en nuestra tierra, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Los próximos trabajos del Instituto de la Lengua seguirán por esta senda con la publicación del Foro de Béjar, Las Glosas y Lenses y a medio plazo el Becerro de Sahagún. Y Covarrubias aspira a convertirse en una de las siete maravillas rurales de España 2017. Son 20 los municipios candidatos a este reconocimiento que busca visibilizar y promocionar en Internet los encantos del medio rural. Todos los viajeros que deseen votar y participar en la elección podrán hacerlo desde hoy y hasta el 25 de octubre. Restan cuatro días para que el deporte burgales logre uno de sus grandes hitos, tener un equipo en ACB. El club, la ciudad, el cuerpo técnico y gran parte de la plantilla son novatos en estas lides, pero hay pinceladas de veteranía. Claro ejemplo de ellos el capitán Javi Vega. El madrileño vino a Burgos para reivindicarse y vuelve a la Liga Endesa para quedarse. Y vuelve a la Liga Endesa de un modo bien diferente. Lo hace por la puerta grande. Dio un paso atrás hace dos campañas. Bajó un peldaño y ahora regresa al ACB siendo mejor jugador. Yo creo que he ganado en experiencia, he ganado sobre todo en confianza. Me siento mucho más jugador, mucho más seguro de mí mismo a la hora de jugar. Y bueno, la gente evoluciona, la gente mejora. No es lo mismo cualquier jugador con 20 años que con 29. Entonces bueno, mi único objetivo es que el equipo se mantenga un año más en ACB y a nivel personal, pues bueno, hacerlo lo mejor posible y demostrarme sobre todo a mí mismo que puedo jugar en ACB. Tendrá un rol relevante y además es el capitán. El calendario de inicio es complicado. Estudiantes, Barcelona, Málaga y para empezar Tenerife. Debido al calendario la gente piensa que es el más fácil, pero es que el más fácil es el campeón de Champions y para mí tiene un equipazo de playoff. No es el Tenerife de hace cuatro años y demás. Es un equipo totalmente diferente y con otras aspiraciones muy diferentes. Pero bueno, yo creo que ser primera jornada y ser en casa se le puede dar una sorpresa y sería muy positivo para nosotros. Las huestas azulonas saben que gran parte de su fortaleza será el ser capaces de hacer del Coliseum una cancha inexpugnable. Yo creo que el Coliseum es clave y el entendimiento, la unión con la afición yo creo que es clave. Si los dos estamos juntos y nosotros les ayudamos a crecerse y ellos nos apoyan en los momentos difíciles, yo creo que el Coliseum se puede convertir en un plantillo igual de duro o más. Cuatro días, cuatro restan para el pistoletazo de salida. Recuerden la fecha 1 de octubre de 2017, el día en el que Burgos debutó en ACB. Y el Burgos se ha ejercitado esta mañana en las instalaciones de Castañares. En la sesión de trabajo ha participado de nuevo con todos sus compañeros el medio centro Yagoba Beovide. El guipuzcuano ha completado su segundo entrenamiento al mismo ritmo que el resto del grupo y va restando fechas para poder estrenarse con la camiseta blanquinegra, por lo que solo queda el canario Adrián Hernández como inquilino de la enfermería. El equipo ya piensa en el próximo partido ante el Real Unión de Irún. No hay que pensar partido a partido, es lo que dice Pacha. Ahora el Irún es un rival muy jodido, un rival que viene como vino Logroñés, un rival que nos va a tener que estar al 100% y si conseguimos la victoria seguir sumando. No hay otra que eso. Es cierto que pensamos que estar arriba a estas alturas es muy pronto, pero yo prefiero empezar arriba que empezar abajo. Y el Miranda se ha vuelto hoy al trabajo tras un día de descanso para comenzar a preparar la salida del fin de semana al campo del Vitoria. En ese partido espera estar a las órdenes de Pablo Alfaro, el centrocampista Igor Martínez. El vitoriano regresaba este verano a Miranda como uno de los fichajes estrella tras no tener suerte en Lugo, pero hasta el momento las cosas no le están saliendo bien. En pretemporada sufrió una lesión que le tuvo parado varias semanas y el día que regresó al 11 en el feudo de Lizarra volvió a padecer un percance muscular. Momento ahora para el balonmano. En la primera estatal tras el estrepitoso tropiezo en el derbi ante el filial del Villaranda, el UBUS San Pablo buscará resarcirse y lavar su imagen ante su público. Los burgaleses recibirán la visita del Ciudad de Salamanca. El UBUS San Pablo encajó el primer correctivo de la temporada en la pista del filial del Villa de Aranda. Los universitarios se vinieron abajo en un segundo tiempo para olvidar tras llegar al descanso únicamente un gol por debajo. Perdimos el control, nos hicieron un parcial de 3-4-0, pedimos un tiempo muerto y no conseguimos darle la vuelta y eso nos entró esa ansiedad de querer remontar rápido y cuando vas con prisas, pues un equipo como Villaranda que hizo un muy buen partido en todas las fases, pues nos vimos superados y clara derrota. Mariano Ortega tiene claro que lo sucedido en Aranda tiene que servir de ejemplo de lo que su equipo no tiene que hacer durante todo el curso. Tenemos tiempo para poco a poco ir formando un equipo y como bien dices, aprender de estos errores que no podemos tener ahora. Sí que estaremos partidos que saldrán mejor o peor, pero esta irregularidad tenemos que intentar ser un poco más regulares. El próximo oponente de los burgaleses será el ECOBUS Ciudad de Salamanca. Los almantinos llegan a Burgos con una victoria y una derrota y practican un estilo de juego muy reconocible basado en una fuerte defensa. Un equipo muy dinámico, muy joven, con una defensa 6-0 con muchas dudas que crea el adversario, con dinamismo, con contundencia y luego corren mucho el contraataque que es un equipo creo que muy organizado y completo. El choque dará comienzo en el Polideportivo Municipal del Plantío el domingo a partir de las 12 y media del mediodía. Y la última jornada de liga no fue nada propicia para el bien más fontecha juventud del círculo. A la derrota por 0-3 en casa ante el Sala Quinto se unió la pésima noticia de la lesión de uno de sus mejores jugadores, Oliver Barbero. El atacante sufrió una fisura en el tercer metatarso de su pie izquierdo y estará un mínimo de dos meses fuera de las canchas de juego lo que deja la rotación mermada para la difícil salida en la pista de Segorbe. El viaje a tierras castellonenses será el más largo de la temporada. Segorbe el año pasado creo recordar que ganó todos sus partidos en casa. Este año ya ha perdido uno, o sea que de momento en un partido ha perdido más que en todo el año pasado pero es una pista en la que van 400, 500, 600 personas tranquilamente y un rival muy fuerte en su casa. Y la Junta de Castilla y León entregó ayer en Valladolid los premios Podium del Deporte. Entre los galardonados figuran dos deportistas burgalesas. La ciclista Sara Martín, que ha sido la ganadora en la categoría de Deporte en edad escolar por los espectaculares resultados obtenidos en el año 2016 en el que fue campeona de España en ruta, subcampeona contra reloj y participante con la selección española en los campeonatos del mundo y de Europa. Además, la atleta paralímpica Lía Ville ha recibido el premio destinado a los deportistas con discapacidad. Lía Ville no olvidará nunca el año 2016 a pesar de que su debut en unos Juegos Paralímpicos no fue el soñado. El río para mí no fue el mejor campeonato que he hecho, ni mucho menos la verdad porque bueno, era digamos que casi mi primer campeonato importante y pues al final nunca lo haces bien cuando es tu primera vez. El año pasado sí ganó los títulos nacionales de 100 y 200 metros lisos siempre junto a su guía, David Alonso. David es igual de importante que yo, yo siempre hablo de nosotros, nunca hablo de mí misma porque si él no está yo no entreno, si él no está yo no compito entonces bueno, para mí es una pieza fundamental. Ville no ha dejado de crecer desde que se enfundó las zapatillas por primera vez. Deportivamente la superación la tiene que pasar todo el mundo, seas deportista paralímpico o no, entonces simplemente en el deporte es ser capaz de ir entrenando cada día un poquito más, de ir superando tus propios retos que tu entrenador te mande a hacer cosas y tú en realidad muchas veces no te ves capaz de hacerlas y cuando eres capaz de hacerlo pues te sientes mucho mejor, al final es eso la superación. Con 22 años esta burgalesa nacida en Australia no descansa y sigue planteándose metas. Ya tiene tres marcadas en el calendario, el europeo de Berlín de 2018, el mundial de 2019 y como no los juegos de Tokio 2020. La tecnología será el tema central sobre el que girará la tercera edición del Foro de la Cultura a celebrar el próximo año, pero las bases del programa surgirán de los talleres que se celebrarán en la antigua estación durante tres fines de semana consecutivos a partir del 20 de octubre. Con una temática muy variada enseñarán cómo adaptar la tecnología a nuestra vida diaria. Tecnologías Ciudadanas es el título genérico de los 12 talleres que se van a desarrollar los dos últimos fines de semana de octubre y el primero de noviembre en la antigua estación. Generar un poco el gusanillo para que la gente en su casa pueda probar estas tecnologías, conozca dónde adquirirlas, cuánto cuestan, qué se pueden hacer con ellas. 12 colectivos, 5 de ellos de Burgos, nos van a enseñar desde cómo instalar un panel solar al funcionamiento de un dron, aplicar un control remoto a viejos juguetes o a cultivar un huerto ecológico en casa. Dar a conocer los contenedores donde cultivar, los sustratos, las semillas, las épocas de plantación adaptadas a nuestro clima. De dichos talleres, en los que podrán participar 360 personas, saldrán algunas ideas para la próxima edición del Foro de la Cultura, que tendrá a la tecnología como eje del debate. Las inscripciones intelectuales que de alguna forma cuestionen o no la implantación de la tecnología en la sociedad actual, que creo que va a ser lo que va a regir el futuro, como ya lo está haciendo. Las inscripciones se pueden realizar de forma totalmente gratuita hasta el 17 de octubre en el teléfono 010. Con el Foro de la Cultura les decimos adiós. Ahora la previsión del tiempo con Daniel Angulo y a las dos y media en las siete las noticias de Castilla y León. Que pasen una feliz tarde. Adiós. Hoy en la imagen del Meteosat en el Canal Visible podemos distinguir perfectamente esas nubes tormentas. En el extremo sur de España que han estado dejando chubascos fuertes y tormentas con gran aparato eléctrico. Algunas nubes medias también por el centro, mientras que hoy en el norte cielos despejados y un día muy veraniego. Y en la situación prevista para mañana seguiremos con pantano barométrico, es decir, sin altas ni bajas presiones, con un frente acercándose a Galicia pero que mañana aún no nos afectará. Así que mañana habrá nubes en el Mediterráneo y en el sur también, con chubascos pero cada vez más débiles. En el resto de España, sol, nubes altas por la tarde y temperaturas calurosas, típicas de veranillo de San Miguel. Concretando para nuestra provincia, mañana jueves 28 de septiembre. Será una jornada de veranillo de San Miguel, decíamos, con cielos despejados en el norte. Por la tarde alguna nube alta y temperaturas que mañana suben, alcanzándose máximas de 27 grados. En el Valle del Ebro algunas neblinas, nieblas matinales que despejarán rápidamente para quedar un día de cielos azules, sol y temperaturas máximas hasta 29 grados, por ejemplo mañana en Miranda. También por el este, jornada de cielos despejados, sol y temperaturas que suben, mínimas de 8 o 9 grados y máximas de 26 o 27 grados. En el centro y por el oeste, cielos despejados durante la mañana y luego algunas nubes altas durante el mediodía, pero sin importancia. Suben las temperaturas mañana en toda esta zona, máximas de 26 a 27 grados en el Valle del Pisuerga y también por el Valle del Arlanza. Por el sur al amanecer hará fresco, pero menos que días anteriores, mínimas entre 8 y 10 grados. Luego a mediodía aparecerán nubes altas, pero aún así seguirá siendo una jornada agradable, incluso calurosa, con máximas sobre 28 grados. En la sierra también amanecer fresco, luego sol, nubes altas por la tarde y calor a mediodía. En la capital, por lo tanto, mañana alguna neblina matinal, sol, nubes altas por la tarde y temperaturas que siguen subiendo. Mañana alcanzaremos valores sobre los 27 grados en las primeras horas de la tarde. ¿Y el viernes día de San Miguel? Pues día de veranillo también, con temperaturas altas a mediodía, calor incluso. Para el sábado llega un frente que irá trayendo nubosidad y también descenso de temperaturas con la entrada de viento nordeste. El domingo nubes por la mañana y claros por la tarde, con temperaturas que tienden a subir un poquito. El domingo nubes por la tarde, con temperaturas que se encuentran en las primeras horas de la tarde. Gracias.